familia después del último mantenimiento se venían nuevas filtraciones son poquitas pero hay algo interesante de un nuevo evento hola que está haciendo aquí con otro vídeo de yugio duolinks pero antes de empezar quería agradecer a los miembros del canal y los suscriptores del youtube morado algunos por sus resuscripciones y dar la bienvenida a los nuevos robert 40 roberto esequiel y del otro lado manuel gm muchísimas gracias por su apoyo ya saben que esto motiva muchísimo esto me hace entender que aprecian mucho el contenido que se sube al canal y como saben el día de hoy por la noche se desbloquea el abuelo moto así que vamos a ver las tres nuevas cartas que va a traer poquito no sabemos si va a traer alguna otra podría ser que salga el obliterate pero no careo yo creo que más bien van a rellenar con cartas viejas que ya tenemos dentro del juego y también seguramente con un montón de tickets pero bueno la primera carta sr problemas del viajero es una carta continua que dice cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque adversario elige una carta al azar en tu mano y nombra el tipo de carta monstruo mágica o de trampa y si se equivoca devuelve a la mano con el monstruo atacante es que está buena para defenderte obviamente necesitas tener un poco más de variedad en tu deck no puede ser el deck de odión con puras cartas de trampa porque obviamente siempre va a decir trampa entonces poquito decente pero como siempre todas las cartas de batalla que tienes que esperar hasta que te ataquen pues no son la gran cosa e incluso te la pueden destruir fácilmente bueno antes de continuar con las cartas ur del abuelo les quería recordar que si les gusta ese tipo de contenido si les gustan las noticias y filtraciones consideren ese botón de suscripción alrededor de un 40 por ciento no está suscrito y como siempre eso es la versión free to play de apoyar al canal vale carta ritual despertar de archidemonio creo que es el último de los convoca el cráneo en que hace falta pero no dice puedes invocar esa carta por ritual usando el contrato con el abismo el nombre de esta carta se convierte en cráneo convocado pero aún se trata como una carta archidemonio no puede ser destruida en batalla excepto en batalla con un monstruo de ritual y no puede ser destruida por efectos de monstruos excepto los monstruos de ritual entonces es inmune a monstruos básicamente pero no es sin una carta de magia trampa de carta invocada por ritual control haces mandada a tu cementerio por una carta del adversario puedes invocar de modo especial desde tu mano deck o cementerio un cráneo convocado que es el vanil está decente pero obviamente la combinación de carta mágica ritual más el sacrificio nada más para bajar este wey pues como que no y la última carta vr carra de dados que tiene un efecto de volteo ambos jugadores lanzan un dado de seis caras el jugador con el resultado más bajo recibe daño igual al resultado de su adversario por 500 obviamente esto será partido a 250 pero si el resultado del ganador es seis el perdedor recibe seis mil puntos de daño obviamente es partido a tres mil y los resultados son los mismos ambos jugadores lanzan el dado de nuevo entonces sí o sí tiene que haber un ganador y un perdedor entonces está interesante porque si es un buen board digo porque obviamente si ganas mínimo le vas a hacer 500 de daño mínimo con un máximo de 3000 si es que saca 6 y bueno como dije nada más son tres cartitas que hay así que supondré yo que van a dar las tres copias de cada uno no siento que haya alguna súper súper rota yo creo que la que más se puede usar es esta como dije debido a todo el born que puede hacer pero como casi no tiene cartas pues yo creo que si les van a dar las tres vale ahora nos pasamos a otras cartas como saben el día de mañana el día 30 por la tarde se reinicia el pvp y por lo tanto deberían de estar dando una nueva carta parece ser que va a ser esta carta distopía el abatido sin comida ataque y de defensa que no puede ser invocado de modo normal ni colocado debe ser invocado de modo especial desde la mano o cementerio mandando al cementerio cuatro monstruos de nivel uno boca arriba que controles y no puede ser invocado de modo especial de otra forma los otros monstruos controles no pueden atacar durante el barrio step de cualquier jugador una vez por batalla que involucra esta carta puedes desterrar un monstruo de nivel uno en tu cementerio hasta el final de mi step esta carta no es afectada por los efectos de otras cartas y además no puede ser destruida en batalla básicamente es para tratar de hacer un otk pero el problema es que necesitas cuatro monstruos nivel uno y pues para los que pregunten y como chingados vamos a hacer eso pues bueno por suerte ya la nueva caja trae un monstruo de sincronía que es de nivel 1 y que podemos invocar a la extra monster son y ya con eso ahora sí tener este otros tres niveles unos los sea y listo ya se puede invocar o también hacer una invocación por péndulo usando una escala 0 y desde el extra de sacas un monstruo nivel 1 péndulo son las únicas dos maneras no hay de otra porque pues los links y los exits no tienen niveles entonces si va a estar muy complicado de sacar vale luego de eso nos vamos al duel pues pero esta vez va a ser diferente esta vez en lugar de yugimoto bajando las escaleras va a ser el abuelo moto eso quiere decir que este evento tiene que estar llegando muy pronto antes de que se termine el evento del abuelo muy probablemente ya en unos días pero lo puse hasta acá porque no sé exactamente cuándo vaya a empezar pero si este tiene prácticamente los mismos assets que el de yugi nada más que con el abuelo el abuelo joven y con una antorcha parece como si veramos a indiana jones ahora y bueno el detallito extra si se acuerdan en filtraciones pasadas les mostré un código que precisamente mencionaba duel pues background music pero no sabíamos si era para un nuevo duel pues o qué onda porque son eventos secundarios pero parecer que si va a ser para este duel pues entonces al parecer vamos a poderle cambiar la música no sabemos si va a ser accesible a todo el mundo o si nada más a los que tienen el duel past me recuerdan que esas mismas filtraciones mostré algo que decía de paz entonces tal vez se refería a lo mismo y bueno la verdad es que me sorprende pero pusieron una canción de otro juego de konami les voy a poner el pedacito que estoy seguro que nos van a estar poniendo siempre que bajemos las escaleras pero también hay una versión un poquito más larga de 30 segundos que tal vez sea para que ahora sí los que tengan el duel past puedan usarlo y es esta la cancioncita de castlevania vampire killer entonces espero que si todo el mundo pueda cambiarlo para que por lo menos disfrute ese pedacito de canción y ya para los que tengan el duel past puedan disfrutar la canción entera y por último nos pasamos a cambios de rareza como siempre cuando hay cambios de rareza van a llegar alrededor de un mes después eso quiere decir a finales de julio lo raro es que en teoría no va a haber caja y bueno la verdad es que todas cartas son sr entonces muy probablemente sean más bien para eventos eventos que salgan poquito antes de que termine el mes o poquito después de que termine el mes entonces la primera carta corte de las cartas carta continua y no controlas monstruos o si solo controlas escolta de la reina escolta del rey y o escolta del sota puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio una escolta de reina, escolta de solta o escolta de rey básicamente te ayudan las invocaciones puedes desterrar hasta una de cada escolta de la reina, escolta del rey y o escolta de la sota en tu mano y o cementerio roba el mismo número de cartas que desterraste ya las tienen los tres en el cementerio porque lo usaste para fusión perfecto robas tres cartas solo puedo usar un efecto de esta carta por turno y solo una vez entonces o robas o revives entonces está muy bien le va a dar un soporte decente al deck de poker esperemos que lo regalen esperemos que sea ya sea para el pvp o para cambiar o algún otro eventito por ahí pero si esperemos que no lo intenten vender porque la verdad es que tampoco es que vaya a ser que el deck se rompa, luego tenemos el ranryum solo puedes controlar una de estas si controlas un monstruo lanzador de conjuros puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano, si esta carta es destruida en batalla o por el efecto de una carta y mandada al cementerio puedes seleccionar un monstruo con 1500 y 2000 de defensa en tu cementerio excepto esta invoca lo de modo especial entonces este según yo es uno de los monstruos mascotas de las canalizadoras no como como se llama la win entonces me imagino que ya van a estar saliendo los monstruos en sí así que supondré yo que pronto tal vez en la siguiente mini caja hasta ya sea finales de julio o hasta finales de agosto deberíamos estar viendo a las canalizadoras esperemos que sí y la última carta más soporte para speed roids otra carta buscadora carta de juego rápido velocis bio si controlas exactamente un cantante y ningún otro monstruo invoca de modo especial un monstruo velocirroid de nivel 4 o menor en tu deck de busca desde el leg ningún jugador puede activar cartas o efectos cuando ese monstruo es invocado de modo especial o si te pueden negar esta carta pero ya cuando cae al monstruo no le pueden hacer una esclusa o algo así entonces está decente porque te busca desde el deck y ya con eso puedes ver qué haces más lo único malo es que exactamente tienes que tener un cantante entonces por ejemplo si intentas hacer jugada y te voltearon un monstruo no vas a poder hacer nada pero si te hicieron compulsory y te lo regresaron a la mano y te dejaron el cantante no hay ningún problema activas esta y ahora sí ya puede hacer jugada entonces si es una carta decente si es una carta que muchos van a querer y como SCR muy probablemente sea para el siguiente evento de yugo que en teoría debería estar repitiéndose entre principios y mediados de agosto tiene sentido porque justamente esperamos que esta carta salga alrededor de finales de julio así que para los amantes de la velocidad ya van a tener otra cartita y listo esas son todas las filtraciones díganme ustedes qué opinan en los comentarios tan emocionados por las nuevas cartas por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este videito con dejarla si les gustó y nos vemos en la próxima bye y